La Contraloría General de la Nación reportó presuntas irregularidades en la ejecución de recursos en más de 10 corporaciones ambientales, de las cuales se encuentra la CARDER. En este fueron encontrados 42 hallazgos administrativos, 16 tienen presunto alcance fiscal por un valor mayor de 900 millones, 24 con una posible incidencia disciplinaria y uno con una solicitud de indagación preliminar. Según Vicente Galvis, secretario general de esta entidad, a pesar de los hallazgos ninguno fue de tipo penal ni representan según él hechos de corrupción, solo fue un manejo diferente al que normalmente piden desde la Contraloría. La Contraloría General de la Nación acaba de publicar un informe de auditoría para todas las CAR en Colombia y establece que hay despilfaro de recursos y desviación de los mismos que no permiten una inversión efectiva. Esta situación claramente no aplica para la CARDER y en realidad, fruto de ese trabajo, la Contraloría estableció 42 hallazgos, algunos que vienen desde el año 2015, hallazgos de tipo administrativo, disciplinario, 14 hallazgos fiscales, pero por fortuna ninguno penal. Esta situación obedece a una metodología de que todo lo que se realiza se controla y quiero ilustrar algunos aspectos de los que se encontraron. Por ejemplo, un contrato de etiquetas aéreos cuando no existen los pasabordos físicos y lo que tenemos son pasabordos digitales. Dentro de lo hallado se encuentran retrasos para el inicio de obras, compra de etiquetas aéreos para un mismo funcionario, demoras en la ejecución de proyectos y pagos que no coinciden con la totalidad de los recursos que reportaron en ejecución de convenios con otras entidades. El cobro de la tasa retributiva, cuya metodología difiere un tanto de la que ellos establecen, fiscalización de la sobretasa predial para los municipios, discrepancia de tipo legal sobre manejo presupuestal y financiero, manejo de convenios que no deben entrar al presupuesto de rentas y gastos, lo que hace imposible e inoperante el proceso contractual, el manejo de la cartera y las prescripciones. Nosotros somos muy respetuosos de todo lo que tiene que ver con los entes de control y para nosotros es muy grato informar a la opinión pública que en la corporación ninguna de estas evidencias denota corrupción. Lo que estamos haciendo entonces es un plan de mejoramiento de tal manera que se deben implementar una serie de correctivos con el objeto de brindar transparencia y al final cumplir lo que corresponde a esta corporación en la parte misional.